¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal Wailer Y a un nuevo video Un gameplay Porque hoy vamos a jugar Doble Dragon Doble Dragon 3 Vamos a viajar en el tiempo, a los años 90 Donde todo era más fácil ¿Qué? Hasta los juegos Así que Dale play, digo de este, dale star Este es fácil El A ¡Eso! Déjale, déjale la historia Yo soy Jimmy El Player 1 Es Billy Y ese es nuestro maestro O eso pensábamos El abuelo Ahí está Abuelo, amigo mío ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar Ya saben, esta serie de Doble Dragon 3 La estamos jugando a la primera muerte Morimos Termina el video Así de fácil Tenemos que mejorar No podemos estar confiándonos en las fichas y esas cosas La misión 1 La misión 1 comienza en la USA Estados Unidos A la derecha Es que el mapa está pues invertido ¿Entiendes, no? Sí Eso Listo ¡Eeeh! Diferente es la cosa, ¿no? Recuerdos de mi inf... Ay Recuérdame Uy Uy ¿Has visto eso? ¿A qué no te esperabas eso? Mucha Suena un rato, suena un rato Un poquito más, un poquito más Uy ¿Qué? Ya, no sé Ya, ya Hablaremos con el... Un poquito más Creo que es alguien Ay Y por eso repetimos Tantas veces Y pues es la razón por la cual morimos Hace rato, pero lo he podido Sí, sí, sí Ya de una vez Buenas tardes, jóvenes ¿Qué dicen? Ya no puedo darles más información ¡Oh! Hasta... Hasta la siguiente vida Bueno Calvo, ven a mí Eso, estrujate Toma Toma, toma Toma Eso ¡Ay! Toma Ahí está, ahí está Todo bien, todo bien Ahí está la salida Que que estás probando ¿Qué estás probando? Todo está bien Ah, así aquí salta, pero así aquí no salta Ahí está Dale, dale No mueras No mueras Porque tu vida ya está baja Cose, cose Todos a hacer deporte Toma Para tus Para tus ancestros Uy, en la pared No, no, no Algo está fallando en la Matrix Hay mucho Hay mucho Uy, uy, uy Sudardo Ah, no, es una botella Ella es a muerte Uy, uy, uy ¿Has visto ese combo? Está suave Ahí está Te voy a clavar Se ha ido Pensé que estaba en la línea No sale nada No sale nada Ya me acordaba Toma Toma Vamos Corre, corre Por el ascensor Que igual no te suicides Te vas a ir hasta el techo arriba Y hasta el frente Uy, uy Pucha, ya pues Ya está Tengo que lograrlo Por mis ancestros No Toma Toma A tomar por saco Ya Uy, uy, uy Esos dardos azules ¿Qué onda? Toma Estaba pateándolos Ah Fuera Toma Y mi hermano ¿Dónde está? Con cuatro pasitas La verdad No creo que viva más de aquí Ha sido un gusto Compartir estos momentos No creo Pero la final es aquí No creo poder llegar Más allá de América Madre mía Madre mía Uy Y hay más Ay, caramba Toma Uy, uy, uy Tienes que correr Voy a por Pero es que no me dejan Fuera de aquí Quiero el dardo Quiero el dardo Quiero tu dardo, amigo No, ya se fue Uy, no No, 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 no Ay, que es que no sale Toma Con contra la pared Ah, ya se como hacer eso de la pared Toma Una barrita Toma Toma Para vos Toma Toma No me lo deen No sean 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 Pues gracias Gracias por habernos visto Fallar Nos vemos en el próximo video Cuando podamos mejorar Hasta la próxima Digo Nos vemos en el próximo video Suscríbete Y dale like Adiós 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 Adiós